Según un diagnóstico que está haciendo la presidenta del Banco de Alimentos en Durango, Sara Torres, en nuestra ciudad desafortunadamente está aumentando de manera preocupante el número de familias que hacen una comida al día. Hemos detectado familias que dan una sola comida al día y hay personas que ni una sola comida como debe de ser. Allí nosotros vamos, hacemos las visitas domiciliarias y atendemos a las personas con mucho gusto, les enviamos sus despensas, no les digo que diariamente, pero sí cada ocho días. Tenemos algunas personas que les llamamos becados de Banco de Alimentos. Lo peor es que han encontrado principalmente a personas de la tercera edad que no comen ni siquiera una vez al día. Los ancianitos, sí, porque ya sus familias, sus hijos, pues se van de casa, ¿verdad? Se casan o se van, emprenden la huida a Estados Unidos con la esperanza de tener una mejor calidad de vida y dejan a los ancianitos y se olvidan totalmente de ellos. No sé si sea por la falta de trabajo que tienen ellos también, pero hay personas a quienes nos ha tocado ver que sus familiares jamás vuelven a hacerse cargo de ellos. Aseguró que las condiciones de hambre en algunos sectores son muy preocupantes. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.